Muy buenas señoras y señores, estamos en el Cry of Fear, vamos a comenzar la séptima campaña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Comenzamos la séptima campaña extra Séptima campaña extra llamada Hotel Terror Ya van quedando menos La idea es hacerlas todas, pero eso no sé si lo podré hacer porque va a depender mucho del tipo de desafíos que nos aguarden Porque si llega un momento en el que hayan desafíos imposibles de superar, pues ese tipo de campañas no las haremos Así que bueno Pues eso, no necesito conducir de vuelta, ¿de vuelta a dónde? No sabemos ni por qué estás aquí ¿Dónde está mi cama? Dice Vale Como de tu cama, hombre, estamos locos O sea, estás llegando aquí y ya estás pensando en acostarte a dormir O sea, nada más llegar aquí estás pensando ya en creerse No debería estar en el hotel o algo así Creo que ha dicho eso Vale, no tenemos nada No tenemos mochila aquí En este mod no tenemos mochila, vale Bueno, aquí hay cinemáticas pero muy sosas Porque esto es un mod No olvidemos de que esto es un mod Esto es un mod de Call of Fear No es el juego normal Tengo que encontrar el camino fuera de aquí Mira, punto de guardado A ver qué dificultad tiene este mod Porque si es extremadamente duro a pesar de haberlo puesto tan fácil como nos pasó con Autofit Pues bueno Ya sabéis lo que toca Toca Modificar algún arma para que haga más daño O algo Se tendrá que hacer algo No sé bien el qué Pero algo Vale Nos tiramos, venga Vale, Rastiki No sabemos para dónde No tenemos linterna No tenemos nada Esto debe abrirse por el otro lado O no Raro Bueno, Rastiki Vale, puede que sea aquí No Está bloqueada Pero no es esa la puerta Pues Mira Está medio abierto esto Vale Vale, hay que volver Ok Tenemos puñetazos Pero no tenemos nada más Ahora sí Ahora de repente sí puedo salir Y de repente todo está en silencio Así que se avecina ya Es que ahora No sé hasta qué nivel Pero Jamsker va a haber Eh, vamos a guardar Supongo Hostia Rastiki Puede que sea la llave De la verja de antes No, no sé A ver Ah, pues no No es esa puerta ¿Aquí? Ah, no Aquí ya entré No, no puede ser aquí Tampoco puede ser un puzzle Esto es Abrir una puerta con llave Y ya está Está bloqueada ahora Ahora Antes no Y no es esto tampoco Tampoco es que te digan De dónde es La Rastiki Vale Debe ser la llave De una de las habitaciones Ah, vale Es aquí Ok De una habitación Tenía que ser Por lo visto Uy No No puedo usarlo Como arma Esto creo, eh Ah, bueno Puñetazos Me había olvidado De que puedo pegar Puñetazos, tío Pero Aquí no hay nada más He devuelto La potencia De los puñetazos A la normalidad Vale Por si acaso Preguntad eso Lo que sea Bueno Está devuelta A la normalidad Pero si necesito aumentar La potencia De los puñetazos Otra vez La haré Ya está Ningún problema Vale Seguramente hay que mirar La guía Porque Uno No sé Dónde se usan Las tijeras Dos No sé dónde están Las otras partes De las tijeras Así que No sabiendo nada No puedo seguir Y si no puedo seguir Tengo que tirar De guía Tampoco es que haya Mucho más Que se pueda hacer aquí Sí, pero Esto no se puede usar Como arma Es un objeto clave Ok Vale Tienes que tirar De una mecánica Que no existe En el juego base Por eso me he atascado Vale Hay que hacer Hay que hacer una mecánica Nueva aquí Porque las tijeras Hay que usarlas Con un solo trozo Por algún motivo En vez de hacerlo Con los dos trozos Ningún sentido Porque esta es una mecánica Que no se ejecuta En el juego final De ninguna forma Pero hay que abrir Esto con la tijera Así No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer Pero es lo que hay que hacer Así que bueno Yo Yo hago lo que el juego me pida Y vamos a guardar Por si acaso Otra vez Parece que este mod Es muy corto Ya Ya hemos hecho Más en la mitad Así que ya casi Hemos acabado Pero aquí tiene que haber Algo más Que unas jeringuillas Esto Ah es este No me han dejado No me han dejado Hacer nada Ahora vale A ver Que puerta es Esta supongo No Joder Aquí no es Tío Me permiten guardar Aquí al menos A pesar de que Estás enemigo ahí Puedo guardar Es esta Vale coño Es aquí ¿Ya está? Quizá no queda mucho Coño Puta madre Hombre Lol ¿Por aquí? Quizá tenga que mirar Aquí otra vez Quizá tenga que mirar aquí otra vez Muévete Coño Que si tío Que si Quita No sé Se supone que Tienes que lanzar ahí Pero me he matado De las dos veces Se supone que Tienes que lanzar Pero me he matado De las dos veces No entiendo nada Ahora sí Por la puta cara Ahora sí Ah Iba a curarme Porque estaba Nada de vida Y ya está Ah bueno Vale 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 Creo que Lo que pasó Fue que me faltó vida Para sobrevivir en la caída Por las dos veces No vaya estupidez de mod En verdad Pero bueno Así son las campañas Personalizadas Estas Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este Mod de motel terror En particular De Cry of Fear Nos veremos En otra Campaña Más adelante De Estas De Extra Campaign Adiós Bueno Sí Vale ya está Adiós